vean señores cómo queda los filtros originales de polar pro para lo gopro 0 9 quedan impresionantes súper bien puestos este es el n de 8 está el n de 16 el n de 32 queda súper guapo puesto filtros originales de polar pro los originales aquí vienen los tres en el slip viene una para limpiarlo también pero tienen un pequeño problema que esto en teoría es un cuarto de vuelta a la izquierda y sale pero está súper 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 duro y estamos haciendo tal presión sobre esta cámara que todas estas juntas de la pantalla con el cuerpo de la cámara la vamos a joder y vamos a joder una cámara que vale 500 pavos casi 500 pavos así que prefiero perder 90 euros que vale los filtros antes que 500 no hay manera a ponerlo son súper súper duros me echo polvo mira los dedos mira las llagas que tengo en los dedos me levantaba hasta la piel porque no hay manera de quitarlos están súper duros se ve que la casa como es nueva está súper duro pero debería salir mejor que vale casi 500 euros y se jode porque no hay manera de meterlos y es un cuarto de vuelta en teoría no recomiendo los filtros polar pro hay otros más baratos que son más malos pero van enganchados que es el sistema que debería haber inventado gopro para conectarlo con la cámara aquí solamente enganchado es un simple filtro solar para quitar luz no sé cómo se complican gopro tanto y hacen un sistema súper súper duro que en teoría es fácil solamente es un cuarto vuelta pero está súper duro no hay manera de quitarlo así que no recomiendo y cambiarlo intentaré devolverlo a la casa a ver si me lo pueden abonar que no lo creo porque la cámara viene nueva y no la voy a joder que vale casi 500 pavos así que los filtros polar pro aunque quedan muy bonitos como pueden ustedes ver con la banda amarilla cromada pero no hay manera a ponerlos tan súper duros gracias ese es un saludo para todo mi canal y un aconsejo para toda la gente que quiera comprarse una gopro 9 esta es mi opinión personal de lo que me ha pasado ese es mi consejo no comprar los filtros polar pro dan muchos problemas he visto vídeos tutoriales sale muy fácil solamente con un cuarto de giro pero esa no es la realidad la realidad es que están súper duros y no vas a joder una cámara de 500 pavos gracias a todos